Gracias, como siempre, recuperate. Gracias, Sigor. Dale, recuperate. Empezamos así, quién, cuándo, dónde, seguimos con este tema. Información urgente y tiene que ver con la Odelina. Ya vamos en un ratito a qué es lo que está pasando con los teléfonos. Pero primero lo que te quiero decir es que esta mujer está deprimida y lo que me aseguran es que podría no abrir la boca hasta el juicio oral. Hasta el juicio oral, Fito. Digo, entre idas y vueltas, que iba a declarar, que no iba a declarar, finalmente no quiere declarar, la están esperando, y ahora dice, no, no, en estas condiciones, hasta el juicio oral no abre la boca a la Odelina. Es una mentirosa, Pablo. Es una mentirosa. Sí. A ver, es una mentirosa que nos tiene bailando un minué todo el tiempo al ritmo de ella. No la subestimemos a la Odelina. Mirá, en un juicio oral, Pablo, te voy a contar, de jurados, que es lo que se va a venir en Argentina en el futuro, los jurados populares, se formalizan acuerdos probatorios. Sí. Mirá con qué teoría te vengo hoy, que se me acaba de ocurrir. Vale. Donde el fiscal y la defensa se ponen de acuerdo en ciertos hechos y eso no se discute más. Sí. Entonces, no es que tenés que probarlo en el juicio. Por ejemplo, en el juicio de la muerte de Maradona, que Maradona murió en una quinta, el 25 de noviembre, no se discute. No sé. Bueno. Entonces, acá vamos a empezar a hacer acuerdos probatorios en el caso de Loan. Me parece bien. Me parece un buen recorrido. Un buen recorrido. Hola, Lolita. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Desapareció hace 125 días? Sí. ¿Podemos poner un acuerdo probatorio ahí? Ese es el día que se desaparece. ¿Desapareció en el Naranjal? Estamos de acuerdo. Sí. Sí. ¿Del Naranjal puede haber ido...? No, alrededor. Alrededor, claro. Sí, alrededor. ¿La maniobra de sustracción o la desaparición será ahí? La desaparición. ¿El por qué? Digo, ¿el por qué? Porque aparentemente, digamos, según hasta ahora, la información que había, era... ¿Había aparecido a las dos de la mañana? Bueno, pará. Pará. No, eso es un acuerdo probatorio. Siguiendo la línea de Fito, yo le voy contestando a Fito. Dale, dale, dale. Sí, porque hay un elemento objetivo en la causa, que no depende de la declaración de nadie, que es una foto 1353, que lo da, por lo menos, en la zona del Naranjal, y desde ahí después desaparece. Bueno, ¿podemos hacer un acuerdo probatorio que al otro día apareció un botín? Sí. Que no sabemos en el acuerdo probatorio si fue el lado del lino o no. Que ese botín era del nene. Era del nene. Y era el que tenía puesto el día de la desaparición. ¿Podemos hacer un acuerdo que hubo una llamada a la madrugada de que apareció Loan? Sí. ¿Puede ser un acuerdo probatorio? Sí, sí. La llamada existió, la reconoció el pueblo comisario. Dicen que la escucharon. No, pero aparte, dicen que... Que está el elemento técnico. La llamada, yo no digo que la llamada sea verdad, se corresponda con la aparición de Loan. Pero existió la llamada. La llamada... Sí, a las dos y pico de la mañana. Hacemos un acuerdo probatorio que la Udelina se puso contenta y estaban la Udelina, Michapi y Fierrito ahí. Y ahí me pregunto, si la Udelina se puso contenta, ¿por qué se puso contenta si supuestamente es parte de la sustracción del nene? Digo, pará, eso siempre me quedó... Dale, bueno. Pero voy con el acuerdo. O sea que hay que creerle a ella ya, se puso contenta o no. No, pero no, 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 no es que lo dice ella. No, 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 pará, pará. Estos son testigos, yo consulté con los abogados, había tres personas ahí y los policías las felicitaron a todos los que estaban ahí. No lo dice la Udelina esto. Bueno, está bien, está bien, es cierto. Después vayamos a que se encontró Maciel con que era una falsa alarma. Bueno, puede ser. Podemos seguir en los acuerdos probatorios y después agarramos cada uno. Perfecto, perfecto. Hubo una llamada que apareció. Sí, sí, sí. Estamos en ese acuerdo probatorio. Sí, sí. Bueno. O sea, punto tal que se convocó, creo que incluso una ambulancia. Bueno. Por si alguno, por ahí, en la emoción de la alegría, del reencuentro, la abuela o alguien, por ahí necesitaba el recurso de la ambulancia. ¿Podemos hacer un acuerdo probatorio que eran cuatro los detenidos, pero que solamente estaban tres ahí porque Benítez andaba con el comisario para arriba y para abajo? Sí, sí. ¿Estamos en un acuerdo probatorio? Sí, que serían, vamos a decir quiénes serían. Estaba la Udelina, estaba Mishapi y estaba Ramírez. Sí, pero la Udelina no estaba detenida. No, pero estaban ahí. Estaban en la comisaría, frente al comisario. Esa noche... Todavía no estaban detenidos. No, estaba la Udelina. Los otros dos, en principio de ahí, nunca más recuperaron la libertad. A ver, pará, damos un momento y seguimos con esto. Es muy interesante lo que está planteando Fito Baqué. Urgente. Vamos con uno de los protagonistas de este caso, sin duda, desde el punto de vista periodístico, como colegas, porque compartimos, porque venimos hablando, porque tienen mucha información y además porque no se deja amedrentar. Esto es lo importante. Ale Pueblas, nuestro compañero, comunicación, en un día clave, en una semana clave para la investigación. ¿Qué tal, Ale? Pablo, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, estaba escuchando atentamente lo que dialogaban. Qué difícil que es todo, ¿no? Sí. Qué difícil identificar a cada uno de los personajes previo y post. Sí. Qué difícil es intentar saber si el americano estuvo los días previos a la desaparición del menor o no. O sea, es tan difícil entender algo con toda esta maraña que se va armando día a día que la verdad que termina desorientando hasta la misma apuesta. Yo diría que en vez de entorpecer la investigación, nosotros ya llega un momento que todo el mundo entorpece la investigación. Por supuesto. Sin quererlo, ¿no? Porque nosotros, haciendo nuestra labor, vos te das cuenta que muchas de las personas que están hoy siendo investigadas, dicen lo que nosotros decíamos por la información en ese momento y a partir de ahí se abre otro juego. Ahora, vos, Ale, fuiste uno de los primeros periodistas en tener que declarar en esta causa. Quiero que me llegues a ese momento. ¿Cuál fue el contexto para recordarle a la gente? Porque en estos momentos están también por llamar a otros periodistas. Contame cómo fue tu experiencia allí. No, no. A mí, en realidad, se presenta como querellante el gobierno de Corrientes. En esa querella presenta una serie de ítems. La justicia federal, acá es algo increíble. No acepta el gobierno de Corrientes como querellante, pero sí acepta todo lo que le pide. Y entre ese pedido del gobierno de Corrientes por eso digo que a mí, el que me cita a declarar es el gobierno de Corrientes, citan a declarar el periodista Alejandro Puebla. Claro. Estando en ese lugar, la justicia me pide, obviamente, pruebas y gente. Le digo, mirá, la gente que se animó a declarar, de todas las que yo hablé, ya vino. Y la que no, no voy a revelar mi fuente porque es mi derecho, pero les tiene miedo a ustedes mismos. El trato fue cordial, la declaración fue cordial. Ahora, el escrito de mi declaración dista mucho de mi declaración. Esto también va a pasar y tómenlo con pinzas. Nosotros estamos viendo la causa leída. Es un resumen que hace la secretaria de la jueza. Ah, de lo que vos ibas diciendo hay una reinterpretación, no es directamente lo real, lo claro, ¿no? De todos. De todos. Bueno, eso puede llegar a traer algún tipo de inconveniente. No debe ser un textual. Y lo que pasa es que tendría que ser un textual, pero en el acto de la declaración, cuando terminás, si la declaración no contiene... No coincide, tenés que decir que no. Claro, tenés que advertirle que entendió mal, que copió mal o que escuchó mal. Claro. Ale, a ver. No, es que te la leen, te la leen. Y no es que está mal, está resumida. Te avisan que está resumida. Claro, quizás hay una cosita que falta, pero bueno. Sí, entiendo, entiendo. No es lo mismo. Por eso tengamos en pinzas lo que nosotros leemos, está bien, de la causa. Sí. Porque en eso sabemos que faltan cosas. Sí. ¿Vos creés, Ale, vos fuiste uno de los primeros... Primero, en hacer la entrevista, recuerdo, porque lo preguntamos si fuiste a hablar con la Audrina, ¿vos creés que esa noche sí apareció Logan a las 2 de la mañana o que todo fue una falsa alarma, como se dice? Sí. Mirá, en ese momento que la entrevista a la Audrina la manejaba Tello todavía, que ahora va a tener que ir a declarar, él decía que venía a ayudar. Y entre las cosas que no salieron al aire, se dejó entrever y escuchar que la Audrina había hablado por medio de Tello con algunas personas vinculadas al gobierno, por eso estimo que en la declaración a Tello se lo van a preguntar. Y la Audrina sonaba convincente. Sí. En ese momento era una mujer que sonaba convincente la situación, acongojada, dolorida y con miedo, pero que sonaba convincente el relato porque no lo hizo conmigo. Conmigo fue la primera vez que ella expresa y rompe el silencio. Después se paseó por varios medios, contando la situación análoga con horarios y todo. Sí, sí. Y después de las declaraciones de varios policías, se llega a entrever que eso fue trascendiendo. Sí. ¿Alguien no la puede haber contactado en el medio? Digo, de esa mujer que lloraba, que estaba contenta, que se alegraba porque habían escuchado a Loan, hasta esta otra. Digo, ¿no puede haber alguien que termino? Claramente sí, hay gente que ha intervenido. De hecho, Ale está nombrando a Tello, que es una de las personas. A ver, hay una situación clara que es esa noche, esa madrugada, no solo la Audrina dice que esto pasó, hay otras dos personas que también. Y esto ya lo chequeamos y lo confirmamos. El punto es que después Maciel dice, el nene no estaba, era una falsa alarma. Ahora, con todo esto que estás contando y toda tu experiencia, Ale, ¿vos ves la mano de la provincia de Corrientes detrás de la causa o es en realidad una intención simplemente para que haya justicia, que todo se maneje bien y sin poner palos en la rueda? Yo veo, tengo mi sospecha, ¿no?, de lo que está pasando. Mirá, yo por momentos vi mucha torpeza. No sé con qué intención. Pero sí que vi y noté torpeza en algunas cosas. Que nosotros preguntábamos si nos trataban de porteños boludos, que es la realidad. Y decíamos, usted no entiende nada porque vienen de Buenos Aires. Nos decían, acá las cosas son distintas. Tienen que desportenizar la situación. Y bueno, nosotros veíamos cosas como, ¿por qué nunca se resguardó el lugar? ¿Por qué tanta gente caminó y pisó? O sea, un montón de situaciones en el procedimiento, cuando estaba a cargo de la justicia de Corrientes, que fueron raras. Hasta que un día dijimos, ¿cómo camina? En el día 5 dijimos, che, ¿cómo camina tanta gente por acá? Bueno, ahí solamente me tocó decir en vivo que había salido el comunicado que no se había prohibido la búsqueda de cualquier ciudadano, sino que solamente lo iba a hacer la policía. Bueno, fueron situaciones para mí de no creer lo que había pasado. Ahora, si está involucrado o no de manera directa, yo creo que sí hay seguramente personas que van a tener que dar explicaciones. Pellegrini, que es una persona muy poderosa y peligrosa. Kodassi va a tener que demostrar, por lo menos, qué es lo que sucedió. Dar una explicación. Bueno, eso es parte del gobierno. Claro, nosotros, a ver, quiero aclarar esto. Cuando se habla del gobierno, no estamos diciendo que fue el gobierno que se llevó al nene. No, no. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a partir de un momento se empezó a notar que alguien estaba metiendo mano en la cuestión. Finalmente, el senador Pellegrini no fue llamado a declarar. El abogado Kodassi, que planteó la teoría del accidente a través de la Uderina, tampoco. Y sí apareció un montón de gente que fue detenida. Del gobierno de Corrientes respecto al encubrimiento no se dice absolutamente nada. Este era el punto. Nosotros no estamos diciendo que hay sospechas sobre el gobierno de Corrientes respecto a la sustracción del nene. Yo creo que la jueza no tiene dudas del gobierno de Corrientes hasta ahora. Si no hubiese llamado a más personas. Ahora, hay que ver qué declara Tello. Hay que ser realistas con la declaración de Tello. Que comparezca a un actor terciario puede ser, de verdad puede ser el principio del ovillo. Va a depender de Tello. Que Tello dijo a Balbo en televisión que va a ir a declarar después de reunirse con el gobernador. Bueno, yo no lo dije Puebla. Yo lo dijo Tello al aire. ¿Quién era dudas? Y claro, ¿cómo no va a tener dudas? Claro que sí. Te quiero hacer una pregunta, Ale, querido. Que quizás por su simpleza sea de respuesta compleja. Porque tal vez te tomo por sorpresa. Pero sacando todo lo que tiene que ver con la causa paralela, los 10 nuevos detenidos que influyeron tal vez en el testimonio de algunos chiquitos en Cámara Gessel, toda esa irregularidad de tenerlos en un hotel, etcétera, etcétera. Pero que de eso podemos acusarlo de encubrimiento, de desviar. Nada tiene que ver con la desaparición del OAN. Algunos de ellos, la mayoría, ni siquiera estaban en la provincia cuando el nene desaparece. Entonces, sacando eso, si yo te tuviera que preguntar, con todas las críticas que hacemos a aquella primera etapa de la investigación cuando estaba en manos de la provincia, ¿cuál es el gran logro a partir de que pasa a la justicia federal? ¿Cuál es el gran avance en la causa de esa etapa? Si me tuvieras que esbozar uno. No, no, avances en la causa, obviamente, no hubo. Se terminó de confirmar que el nene nunca estuvo ahí. Bueno, ahora están terminando un rastrillaje que lo más probable es que dé negativo, pero lo expliqué anoche. Ese rastrillaje se hace para que dé negativo, para que después quienes son acusados en este momento no tengan de dónde agarrarse. Che, pero mirá, acá no rastrillaron, por ahí lo pudieron haber tirado ahí y después se lo llevaron. Bueno, todo eso se hizo. Ahora, estos rastrillajes... La justicia federal, más detectivos, nuevos, y estos detenidos de ahora, no notamos que nos acerquen al OAN. Claro. Bien, tenía la misma suposición y quedan más tranquilos. Estos rastrillajes, Ale, ¿están relacionados una vez más con la teoría del accidente? Digo, porque la teoría del accidente... No, los rastrillajes están relacionados con un estudio de, por lo que me contaron a mí, un estudio de Tema 6, de un lugar que ellos consideran que no se hicieron como correspondían. Un perito de la familia. Un espejo de agua pegado a la casa de Caixaba, chiquito, que se rastrilló en su momento, a mí me tocó estar ahí parado, y que ahora se va a volver a hacer. ¿Para qué se va a volver a hacer? Porque lo que no está escrito no se hizo, y no está escrito de manera correspondiente ese rastrillaje en la causa madre, ¿está bien? Entonces, eso dando negativo no le da a Pérez y Caixaba, no le da chances de generar algún tipo de coartada. Muy bien. Ale, Fito, te quería hacer una consulta. ¿Cómo ves vos la participación? Yo siempre hablo de Cutaia, y voy a seguir hablando. Elisa de Cutaia, abogada, detenida en este momento, estaba en el hotel con Camila, la hija de Camila y Macarena. Sí. Y la hija de Macarena. Que, en un acuerdo probatorio, podríamos acordar que llegó tiempo después de la desaparición de Loan. Yo tengo entendido que sí. No, Ale. Sí, ellos llegan después. Yo ya me expresé muchas veces con esta gente. En principio, todo lo que demostraban para todo el entorno que estábamos ahí, es que venían a ayudar. Se ovió lo mismo. Venían a presentarse en nombre de la fundación, a entregar alimentos y a entregar donaciones para con el intendente. Después, todo lo que pasó en el hotel, y eso no estaban corrientes en ese momento, pero no, digamos, uno sin saber el código procesal penal exquisitamente perfecto, viendo que parecían profesionales, uno no sabía que estaban finalizando un procedimiento indebido con los menores. Pero, Ale, algo más, Ale, al respecto. Ese hotel, porque yo pasé por ahí como parte de hacer una entrevista en un momento que estaba Camila en el hotel, ese hotel estaba custodiado por la prefectura. O sea, en la puerta del hotel había custodia enviada por la justicia federal. O sea, no es que todo lo que pasaba, esta idea del secuestro... Pero, ¿cómo qué clase de secuestro tenés con la prefectura en la puerta? O sea, yo, eso aparte, no logro entenderla. No, no, no. ¿Cómo por ahí están, pesa sobre ellos una sospecha, habiendo llegado tantos días más tarde que la desaparición del menor, a ver si hicieron algo indebido y desviaron la investigación porque influyeron en el testimonio de los chicos? Entonces me pregunto, ¿qué hizo Codazzi? Que influyó en el testimonio de una adulta, que en algún momento nos llevó para donde nos llevó. Entonces, ¿por qué uno sí tanta severidad y por qué con otros no? Yo creo que lo grave es la, por así decirlo, la privación ilegítima de la libertad de los menores. ¿Pero cómo privaron ilegítimamente de la libertad si estaban a cargo de un adulto, en algún caso? En algún caso la mamá y en otro caso la hermana mayor, porque sus padres estaban detenidos, y además con la prefectura en la puerta del hotel, ¿cómo privás? Pero lo que dice la expresión de los hechos es que cuando aparentemente la justicia se hizo llorar a los menores, ellos se resistieron a que los menores se los lleven a la justicia pidiendo que venga otro tipo de fuerza. Y ahí la justicia actúa como que ellos, digamos, restuvieron de manera indebida. En todo caso será que no aceptó la orden de un juez, no que privó a un menor de su libertad. Si no confundimos... El mismo día que llegaron con la cédula judicial o la notificación, se fueron para la casa. Ahí el único que se arrebató un poco... Que se metió en una habitación es el americano. Pero el resto, juntaron las cosas, pusieron, no sé si algún vehículo de culate y se fueron para la casa. Te la doy un poquito más, Bobice, aunque no hubiesen querido irse, en todo caso estaban incumpliendo una manda judicial no privando a los menores, porque los menores no se querían ir tampoco. Perdón, y además cuando hablamos con Camila y con Macarena, que eran en definitiva quienes tenían a su cargo los menores, una es la mamá y la otra es la hermana, y es el adulto que podía tenerlos a su cargo porque los padres de esos menores estaban detenidos, que son Laudelina y Benítez, vos hablás con ellos y salvo que sufran síndrome de estocolmo, te dicen, a mí me ayudaron, no siento que me hayan tenido retenido contra mi voluntad. Sí, vos cómo lo ves, Ale? Por eso acá es la palabra de uno contra la palabra del otro. Acá hay dos cosas claves de las 555 fojas de las cuales le dictan la presión preventiva de la ley. Primero, las pericias psicológicas que se le piden, psiquiátricas y psicológicas que se le piden a Camila y Macarena, también estimo que es por una posible detención, estimo que también por un falso testimonio de Camila. Pero siendo a los detenidos de lo que pasó de adentro, yo considero, por lo que he vivido y por lo que están detenidos, que han hecho una sucesión de cosas, la juventud de la justicia lo tomó como que no se deberían haber hecho, y también facturar, por ejemplo, pericias cuando había que pedir otra vez que aparecieron la pericia. Yo considero que en un juicio justo no sé cuál puede ser la pena. Muchos de eso van a quedar en libertad. En todos los casos, parece algo más similar a la mala praxis que al delito de tratar de mantener secuestrado. Es medio raro esto de que las personas que supuestamente le secuestraron a los hijos dicen, no, no me están ayudando, no me están secuestrando. Pero bueno, dale, Norita, y quiero ir puntualmente con la carta de la Odelina. Eso, volviendo un poco a la carta, ¿hasta dónde le tenemos que creer a una mujer que mintió tanto? Dijo que fue un accidente, plantó una zapatilla, un botín, y ahora sale a decir que teme por su vida, por la de sus hijos, que va a gritar su inocencia, o la amenazaron. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Esta no es otra estrategia de la Odelina? No sé cómo se interpreta ya y cómo lo interpretan ustedes. Ale, ¿de qué pensás? Ale. Ahí, lo estamos perdiendo. A ver, mientras nos reacomodamos con Ale Puebla, que es interesante... ¿La ayuda en algo esta carta? Yo creo que puede ser parte de una estrategia, pero también han sucedido hechos, mientras la Odelina está detenida, hay hechos que están sucediendo con su hija y con su hijo en 9 de julio. A ver, estamos con Marcelo Hanson también, en contacto, abogado de Mónica Mijapi, y Daniel Fierrito Ramírez, porque estuvimos analizados, te queríamos consultar, porque se abrieron los teléfonos, y hay voces que dicen, mirá, atención con esto, porque ya hubo maniobras con el teléfono de Pérez, podría haber maniobras con los teléfonos de los que están detenidos. ¿Me podés explicar qué es lo que está pasando con el análisis de los teléfonos de los detenidos? Marcelo, por favor. Sí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, ocurrió algo ayer, a la tarde, recibo un llamado de la familia de Mijapi, sorprendido porque tienen un grupo de WhatsApp, donde habla o hablaba siempre la familia, y estaba ella como integrante, sorpresivamente, sale del grupo el teléfono de Mónica Mijapi, y también de dos grupos sale otro grupo que tenía con una sola hermana, que era para trabajo, creo que una hermana que también es enfermera, y que la guiaba a ella en su carrera de enfermería que hizo, y que nunca ejerció. Sorpresivamente, al mismo tiempo, sale Mónica Mijapi de los dos grupos, con lo cual, ellos se alarmaron, porque dicen, ¿cómo no es que está secuestrado el teléfono de mi hermana? Bueno, efectivamente, así debería ser, está secuestrado, lo tiene, después hice las averiguaciones hoy esta mañana, lo tiene la Policía Federal analizando, y se está haciendo una pericia, que se autorizó, donde extraen las tarjetas SIM de los teléfonos, y lo insertan en teléfonos de características similares. Eso provoca que el WhatsApp haya que reinstalarlo. Ah, claro. Según la explicación que me dieron, y tengo que chequearla, amén de pedir formalmente que quede constancia en el expediente, según la información, eso ocurre cuando uno reinstalar el WhatsApp, y baja de la nube la información, en los grupos de WhatsApp aparece como que te fuiste. Claro, es decir, que entonces la gente que estaba en red en esos grupos, con Mónica Mijapi detecta que desaparece del grupo Mónica Mijapi, y finalmente lo que estaba sucediendo es el análisis de ese teléfono, y de todos los otros teléfonos también, de los diferentes detenidos, que alarmó seguramente a sus amigos, porque dice, ¿cómo es? ¿Lo tiene la justicia? ¿Cómo es que hay alguien que está entrando y saliendo del grupo? Eso es lo que entendí. Sí, exactamente, Pablo. Esa es la aplicación extraoficial. Nosotros igual vamos a hacer la presentación con las capturas de pantalla, para que quede constancia y se evite cualquier planteo posterior. Vos recordarás que desde el inicio, los teléfonos de ambos, de Ramírez y de Mijapi, se entregaron, se entregaron las claves, los correos electrónicos, siempre se colaboró, y no hay un solo mensaje comprometedor, ni tampoco borrado a través de esos mensajes, porque se accedió a mucha información que se fue incorporando a la causa, dentro de ella los testigos que declararon los médicos, los curanderos, y últimamente se incorporó el video, o mejor dicho, el audio, de un policía que le había llamado al teléfono de Mijapi, a las 3 de la mañana, donde se escucha el relato de Ramírez, que fue quien atendió el teléfono ya detenido, demorado, mejor dicho en la comisaría, no detenido, que todavía tenían los teléfonos consigo, y cuenta el mismo relato que contaron siempre sobre los hechos. Por eso es que, mirá, en materia penal, ahí está, creo que está Fito, lo vi por ahí. Sí, está acá, está esperando con cuchillo y tenedor, Marcelo. Sí, ahora no vamos a chairar, pero él sabrá... Perdón, perdón la humorada, en medio de un tema tan complicado, pero es un miércoles hermoso, el 16.32, y veníamos hablando, porque no te vas a salvar, Marcelo, vamos a volver al naranjal, tenés a dos representados que están en la mira, y tampoco has pedido la escarcelación, quédate tranquilo que ya vamos con eso, pero seguí, continúa, por favor. Bueno, usted decía que, en materia penal, lo único que no puede cambiar son los hechos, y la tarea nuestra de los abogados, del lado que estemos, querella o defensa, es demostrar esos hechos. Claro, claro. Marcelo, Fito, cómplica. Ya en algún momento volvemos con Ale Puebla, que estamos charlando y estábamos recuperando. Consulta cortita. Cuando hablan de la llamada que supuestamente apareció Lohan, estaba a lado de Lina, Mijapi y Fierrito, ¿no es cierto? Si estaban... Punto uno. Punto uno, si me dejas cortarte ahí. Sí. No fue una llamada. ¿Qué fue? Fue por la radio de la policía. Al final no fue por la llamada. No, fue por... Yo había entendido que nosotros en un principio informamos que fue el radio de la llamada. Estaban ahí y escuchan. Escuchan dibujando. Eso es lo que habíamos escuchado. Y después... De la policía. Maciés yo creo que declaró que fue en el celular, pero no importa, es lo mismo. Pero hay testigos. Hay testigos. Bueno, pero ¿qué pasó? No sé si Fito quería decir algo más. Que lo interrumpí. Si Fito quería decir algo más. Ya va, espera, tranquilo. No, no, no. ¿Cómo fue? Para hacer un acuerdo probatorio. ¿Cómo fue eso? ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de cada uno? Vamos a detenernos ahí. A las dos y pico de la mañana del 14 de junio. El hecho existió. Simplemente que hay una persona que declaró que escuchó una cosa, que es la Udelina. Ella escuchó el radio, que hablaron por radio y dijeron una versión de los hechos. ¿Cuál? De que había aparecido el nene que estaba asustado. Sí, claro. Y contesta Maciel o alguien contesta. No aclara bien quién fue el que contesta. No hagan nada. Vuelve para allá. Se sobreentiende que era Maciel. ¿Por qué? Porque después sale Maciel de donde está la radio. Ellos estaban demorados en el hall de entrada de la comisaría. Laudelina, Benítez, Millapi y Ramírez. Y Maciel dice, como festejando, apareció el nene y se va. Al declarar Millapi, declara, conteste. Ella solamente... Te paro ahí. ¿Con Benítez? Aparte. Pará, pará. Se va. ¿Con Benítez o sin Benítez? Maciel, te paro en el pasado. ¿Se va solo o con Benítez? Yo entiendo que se va con Benítez. Maciel se va con Benítez. Después de recibirme, confirman una radio llamada. Radial. Radial. Por la onda de la policía. Como el Handy, sí, tal cual. Como dice Hanson. Acá me lo confirman. Fue radial. Por eso lo escucharon todos. Pará. Pará. Por eso. Pero, esperá. Pero la versión de Millapi, ella jamás, se escuchó, que operaba la radio, pero jamás escuchó el contenido. Ella la escucha decir a Maciel que había aparecido. Bueno. Pero lo hagan. Nada más. Pero la Audelina, ahí está. Todo el otro relato, todo el otro relato anterior que hice, solamente declara la Audelina. Ok. La Audelina escucha, Millapi no. No. Pero sí escucha a Maciel. Pero sí escucha a Maciel. A Maciel lo escuchan todos porque estaban todos juntos en el call. Bien. Bien. Entonces, entonces, volvamos porque esto es importante. Muy importante. Este punto es muy importante porque ya en un momento, cuando fue en aquel momento que apareció esta información, nosotros ahí mismo dijimos, acá hay algo raro. ¿Puede haber sido secuestrado dos veces el nene? Habría una pregunta inquietante. ¿Desapareció dos veces el loano? Claro. Porque después dijeron, no, era una falsa alarma. ¿Pero qué falsa alarma te dan si vos como comisario estás felicitando a la familia porque acabas de encontrar al nene? Y en todo caso, si la Audelina tiene algo que ver, ¿por qué está contenta? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Cuál es la diligencia de corroboración para que después, digamos, ¿a dónde van? Esperá, porque los tiempos televisivos no van con lo que ocurrió. A ver, ahí, mi yapi dice que le pareció raro después que la Audelina que se quedó con ella ahí dijera a los pocos instantes es mentira. No apareció nada. tan rápido. Tan rápido. o sea que ya ahí murió también. No, sabía que no había aparecido. Pero ¿quién dijo es mentira? La Audelina. O le dijeron no digas nada también. A ver, contame, reconstruime esos minutos, por favor, Marcelo, porque la verdad que tenemos dudas. Bueno, por eso, por eso, viste que yo no quiero que me interrumpan, soy lenteja. Dale, te dejamos hablar. Dale, te dejamos hablar. Silencio al porteño. Dale. La versión de ese hecho es que la única que escucha el radio y el contenido de lo que dicen por la radio, la Audelina, y dice que escuchó por el radio y lo anunciaban que apareció el menor y le contestan de la comisaría, no especifico quién, que se quede ahí y que ya iban para allá y no hagan nada. Sale Maciel desde el lugar de la radio que no sé dónde está la radio, si en la oficina, en la guardia, calculo que en la guardia y le dice a ellos apareció y se va. Al rato quedan la Audelina y Villapi juntas sentados en un banco separados por medio metro y le dice al rato no es cierto, no apareció nada. Pero también es cierto que estaban con los celulares todos y la Audelina estaba hablando con su hija. Después, uno cuando analiza la puga compleja y ve las conversaciones puede deducir de que sí, que estaban comunicándose y tal vez ya se sabían los celulares la falsa alarma en el grupo del pueblo. Bien, pero en principio entonces... ¿Falsa alarma o alguien que le dijo si tenés el teléfono alguien te puede decir no digas nada? Por ejemplo. También, pero hay muchas personas que ya están involucradas en el asunto. ¿Quién le da la noticia del otro lado de la radio? ¿Quién es el que... Bueno, mirá, yo tengo una versión muy grave respecto de eso y que la estoy investigando. No puedo adelantar mucho pero ojalá pueda dar con el autor de ese llamado. O sea, no está individualizado. O que no lo encuentre vivo. Sí, por eso, porque justamente Diego estaba hablando recién que esta persona que habría llamado a Maciel diciendo que el nene estaba ahí, que Maciel termina reconociendo y se apareció y después dicen que no, aparentemente está amenazada de muerte en este momento. Esto es la información que nos contó Diego Esteves recién antes del pase. ¿Está individualizado en el expediente, Marcelo, esa persona? No, no porque ese llamado, ese llamado de radio, precisamente el que no investigaron, ni los federales, ni la provincia, ni nadie investigó. ¿Cómo no lo vas a investigar? yo estoy medio inflado y sé, y voy a decir qué se hizo y qué no se hizo porque la verdad que ahora de nuevo reflotan la idea contra Ramírez y Millapi y los voy a defender. Los vas a defender. Está bien. Hoy no tenés dudas, ¿no? En un principio tenías dudas respecto a ellos. Por supuesto que tenía dudas y sigo teniendo de algunos detalles y les insisto con que me aclaren, pero son detalles menores. ¿Marcelo? No, son detalles menores. A ver, hasta donde pueda avanzar. Que un menor, un menor el que desapareció. Si alguien del otro lado está avisando por radio en la frecuencia policial, no queda otra que sea alguien de la policía. Exacto. Esa, esa alerta, che, apareció el nene, está con miedo, bueno, nadie haga nada, voy para allá, dice el comisario. Es de alguien que está participando, tiene un handy, en la búsqueda está moviéndose por la zona del campo, por la zona de desaparición, o es de alguna de las otras comisarías que prestó colaboración y de repente, en otra localidad cercana, alguien dice, che, acá apareció. Alguien lo quiso extraer, lo quiso sacar, lo encontramos, pararon un auto, lo dejaron acá al costado de la ruta. ¿de dónde podría venir? Sí, ahí es donde confluyen todas, por eso yo digo, desde el inicio, están desviando la investigación, confluyen todas las versiones de las falsas alarmas, aparece esa supuesta aparición en la ruta 12, aparece la extorsión al hermano, que no dice nada hasta el día sábado, por eso hay un montón de cuestiones que no sé si los investigadores prestaron atención a esta altura, dudo que se hayan ocupado, de todas esas cuestiones de ir interrelacionando y en el teléfono del hermano tiene que estar qué teléfono le mandó la amenaza y dónde estaba ubicado ese teléfono, tanto en broma con las geolocalizaciones y en Bave, Añá, que debería saber quién es como a Cristian. Marcelo, dame un segundito, dame un segundito, quedate, quiero volver a tomar contacto con Ale Pueblas para despedirlo, agradecerle y quiero preguntarte lo último, Ale, después de la carta de la Udelina donde ves esta cuestión de desesperación, ves los movimientos de la justicia, ¿qué pensás? ¿Cómo va a seguir esta causa? Digo, ad eternum, ¿no? Ya vienen muchos días, ¿qué pensás? ¿Se va a conocer algo o va a quedar así como está la cosa? No sé si, porque la verdad es que en el recorrido, en el recorrido que vamos haciendo fuimos con muchas idas y vueltas y ahora tenemos a una mujer que estaba dispuesta a declarar y que ahora no quiere declarar, escribe una carta y si bien hay quienes sospechan que es una táctica legal, a mí me dicen que no, a mí me dicen que es producto de la desesperación. A mí, ¿sabés qué me hace ruido? Yo no me desgarro la vestidura ni me arranco la piel porque la Udelina que tantas veces nos mintió, como dice Norita Abrioso, como podemos concluir acá todos, yo no sé si es la fábula del pastorcito mentiroso y esta vez si va a decir la verdad, pero, entonces no me vuelvo loco porque no declare, lo que me parece extraño, anormal, anómalo y preocupante y lo cuestiono públicamente desde mi modesto lugar y leal entender de periodista, es que a horas de declarar, ¿viste? la trasladen, la trasladen de cárcel, que tomemos con toda naturalidad un informe del servicio penitenciario que dice, che, por razones de seguridad y por razones que hacen a su comodidad o a su vida cotidiana, vamos a trasladarla. Escúchame, ¿cómo uno puede garantizar una cárcel, un servicio penitenciario de CEISA que ella pueda tener seguridad o las condiciones habitacionales que merezca? ¿Cómo puede ser que el argumento sea ese y nos lo tomemos con sopa como si nada y a nadie le llame la atención? ¿No pueden garantizar seguridad? ¿No pueden darle las condiciones de habitabilidad que ella necesita que hay que trasladarla a Mendoza a horas, a minutos de declarar? Bueno, perdonen, pero a mí me hace ruido. Pero mirá cuántas cosas hacen ruido, que esto ocurre la misma semana en la que piden la detención de la abogada de la UDELIN. Bueno, es normal que su abogada en este momento esté cuestionada, es normal que un imputado yo una cosa es que tenga respeto reverencial por una magistrada, perfecto, lo tiene que tener, es lo que corresponde, pero que tenga miedo, tiene que tener miedo un imputado, tiene que tener miedo una abogada, es normal que una abogada tenga miedo, que últimamente no podemos tomar contacto con ella. Pero además, perdóname, ¿usted recuerda a Fernando Burlando diciendo yo a mi familia acá no la meto porque esto es peligroso? Pero, ¿a quién le tenés? Digo, evidentemente desde un principio sobrevoló el miedo que había sobrevolado también en todos los habitantes del 9 de julio porque nosotros cuando íbamos y hablábamos con la gente nos venían escondidas a decir no se vayan, no se vayan porque acá y empezaban a contar. Y esta situación con la abogada Chiribín se da, bueno, horas o días después de que ella tiene, no, un conflicto con la jueza o una discusión con la jueza, tiene un conflicto y lo hizo público y acá lo aclaró y salió y le dimos el espacio para que aclarara el episodio con el abogado de la querella. Entonces, yo me pregunto últimamente, ¿quién está manejando por ahí los resortes a esta altura de la causa? Quiero creer que la jueza es la que determina, pero ella el diferendo lo tuvo con un abogado, con el abogado querellante. Entonces, y después de eso aparece ahí, hoy, no sabiendo si la van a detener, no la van a detener, preocupada, angustiada. está bien que un abogado ejerza su trabajo en ese contexto, en ese tema, perdón, a mí me hace ruido. De hecho, al punto que decidió, esto lo digo yo, digamos, pero decidió no hablar en los medios de comunicación, es decir, que es una situación ya judicialmente que lo que hace es meterte un bozal, porque si vos salís a hablar en medio de que están decidiendo si vas a caer detenido o no, no sé, esto lo digo yo, él nos lo está diciendo el Chiribí, que dice, no, yo no voy a salir a hablar hasta que no se aclare el panorama, porque en cualquier momento, como yo le decía a Marcelo, Marcelo, cuídate porque van a pedir tu detención, cuando te quieran acordar viene otro y pide la detención de Gallego y jugamos al don pirulero y seguimos sin encontrar y sin buscar a Lohan, porque yo no sé quién lo está buscando. El doctor Gallego, que es el doctor de la querella, nos dice, bueno, desde mi aparición y mi intervención se ha desmalezado, la jueza, la jueza ha desmalezado, ha podado todo lo que hacía ruido, todo lo que estaba alrededor y entonces se adopta el temperamento que se adopta con la causa paralela, con los 10 detenidos y una prisión preventiva. Fuertísima la medida. Ahora, perdón, y estamos buscándolo, la jueza pide 30 días más, la Cámara se lo concede y estamos buscándolo a Lohan en el mismo lugar. Entonces, de la causa principal que tiene que ver con la búsqueda de Lohan, para eso pide la jueza 30 días más y a nadie le hace ruido para terminar buscando en los mismos lugares donde ya lo buscaron. A ver, quiero repasar la carta de Laudelina, el manuscrito de Laudelina realizado el día. Por la mañana, el día, por la mañana, la mujer intempestivamente empieza a escribir, no hubo orden de la abogada, empieza a escribir aparentemente en un estado de desesperación, de miedo, porque además se le acercaba el tiempo para decir lo que estaba prometiendo decir. Que tenía que ver seguramente con algún aspecto familiar más relacionado con uno de los hermanos de Lohan que con la propia mamá de Lohan. Esto me lo aclararon porque yo había confundido esta información. No tenemos problema en corregir. En ese momento, el día anterior, lo que había sucedido es que llega gente de la querella o enviados por la querella a la casa de su hija y es en ese contexto en donde se produce, porque con Macarena habla a diario Laudelina y es en el momento en donde dice yo te rompo mamá, yo soy Laudelina, perdón, y está bien que alguien de la querella se apersone en el mercado. Está bien eso. Claramente no. Porque cuando lo hicieron otros terminaron detenidos. Exactamente. A ver, Fito, decime esto, ya vamos como Marcelo, pero decime, ¿esto corresponde esto que vaya gente auxiliar de la querella a la casa de la hija de Laudelina a días de tener que declarar? Mirá, Pablo, el código de procedimiento permite el contacto, lo permite a las partes, con lo cual bien puede ser una maniobra persuasoria, disuasoria. O sea, vos por afuera de todo lo que es la justicia podés ir a hablar y decirle a alguien empezar a hablarle. Y eso no es entorpecer la investigación, no es entorpecerla. Me estás educando, Fito, porque hasta ahora pensé que eso era no correspondiente. No, no, están cambiando el mundo de la justicia, Pablo. Te cuento, por ejemplo, en el caso Maradona nosotros vamos a citar a los testigos y los vamos a invitar a que nos den su versión porque vos no podés ir a un juicio de pesca, vos no podés ir a ver qué va a decir el testigo. Vos tenés que saber lo que el testigo va a decir. Pero supuestamente lo que los testigos van diciendo aparece en la causa. Sí, pero por ahí aparece un hecho nuevo que vos querés ir a preguntar. Bien, pongámoslo que es así. Bueno, pero te voy a poner una coma ahí. Sí. Si vos estás amenazado, lo mejor no es gritar, lo mejor no es hablar que quedarte casado porque el primer día te digo, sí, me quedo casado. Pero después de 125 días, después de 3 o 4 declaraciones, ¿cuántas declaraciones hizo la Udelina? Tres. Porque al principio arrancó ya con una que le hicieron con un teléfono. Una. Después habló en la provincia de Corrientes y después habló a la jueza que le dijo discúlpeme porque me mentí. Después en Goya ratifica lo que había dicho en la declaración esa de la declaración Codazzi. La declaración Codazzi. Y después hace otra en donde se desmiente a sí misma también ante la jueza federal. Ya van 4 declaraciones después de 120 días. Tan importante lo que tenés que decir que te lo olvidaste de decir anteriormente o lo ocultaste y si lo ocultaste tan grave es que corre en riesgo tu familia. Bueno, lo primero que te quiere pedirle a la justicia a la jueza. Yo he sido crítico de la jueza y ahora la estoy acompañando este tiempo, Pablo. También te lo quiero decir. ¿Por qué? Porque hay un silencio estampa de los 5 imputados principales. Eso es llamativo. No se quebró nadie. No se quebró nadie y la jueza. Es más fácil empezar una investigación de cero o construir una casa de cero que agarrar una investigación viciada y amañada como enderezar una casa que tiene los cimientos jodidos. ¿Por qué dependemos también, perdón, ¿por qué dependemos de que alguno se quiebre? Porque podemos convenir que ninguno se quebró. Nosotros creíamos que por ahí alguno se va a quebrar. No, y de hecho después te voy a contar un secreto. También porque no hay ningún elemento de prueba que alguno lo comprometa y para todo siga haciendo más negocio quedarse callado que hablar. Sí, te quería decir hablando de esto de si se quebraba alguien o no nosotros teníamos la información que supuestamente por presiones de la propia familia María Victoria Caillava se iba a quebrar e iba a reconocer supuestamente la versión de la audilina del accidente. No pasó. No pasó. No aparece el cuerpo en la laguna de los Pérez como se decía como indica la versión del accidente que es una versión pero que recordemos es una versión que empezó a instalar la policía de la provincia de Corrientes y que después se le fueron sumando personajes. Te doy una coma antes que sigamos con la carta Pablo Bobby te iba a contestar eso ¿acordaste que los rugbyers mantuvieron en un silencio estampa estando filmados? Sí. Hasta que se haga la perpetua cuando se haga la condena después querés hablar así que tenelo ese antecedente y lo último antes volvemos a la casa recuerden que los tan criticados fiscales del caso de Loan en el primer término cuando investigaba la provincia son los mismos fiscales que tienen en el banquillo los acusados hoy a Leonardo Cositorto los mismos tengámoslo en cuenta porque si fueron tan desastrosos para una cosa que ya hayan sido tan desastrosos como esto o hay algo más era un comentario a ver vayamos señora jueza es la carta de la Udelina una mujer supuestamente deprimida temerosa preocupada preocupada a ver ayúdame Bobby yo la Udelina Peña urgente le digo que he escuchado en televisión y he hablado lo voy reconstruyendo y mucha falta de ortografía pero y he hablado con mi hija y mi marido dato que a mí me sorprende porque recordemos que Benítez pidió tener un careo con ella ya no quiso lo rechazó nos decían que no quería tener contacto en algún momento hasta hago un paréntesis acá ella dice bueno no sé teniendo que contestar qué cree que pasó y no sé debe haber sido Benítez Ramírez o Mijapi porque son los que llegaron más lejos con el n hasta el lugar de esa situación que es lo último que consta en referencia de la Udelina a su marido en la causa saltamos que he hablado con mi hija infiero que se trata de Macarena y mi marido quienes desesperados como yo me encuentro muy mal psicológicamente con la esperanza todos los días de que Loan aparezca como se me ataca continuamente ya no quiero vivir este calvario no estoy en condiciones de declarar pero también dice porque sabemos el contenido que va a defender hasta el último segundo de su vida su inocencia este es el contenido de la bueno con lo cual le pide disculpas que es lo que gana la Udelina gana tiempo porque hay que analizar también que es lo que que es lo que gana con esto con esta carta que es lo que puede la verdad no 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 o sea yo consulté para qué consulté si era parte de una estrategia legal recordemos que nosotros venimos diciendo de la semana pasada que en el día de mañana tenía que declarar la Udelina perdón habló con Benítez ahí no hay un dato si no acordó tal vez algo con Benítez si y por ahí con Benítez acordó algo y entonces recordó un chancleta suspendió la declaración y se pusieron de acuerdo en algo no cuentes lo que vas a contar y perdóname y no hubo información que le haya llegado de parte de la querella a Macarena con quien también habló y que todo esto haya servido para que ella prefiera no hablar bueno a ver es una especulación no lo sabemos a la hora de preguntar esto es una estrategia legal le pregunté en su momento ayer a Chiribín calla y hace silencio ella apareció con esta carta y de hecho ni siquiera tuvo que ver el traslado porque el traslado salió después o sea fíjate vos acontecieron determinados momentos prácticamente en simultáneo el traslado tuvo lugar después de que esta mujer escribiera la carta pero si un día después la carta escrita un día después de que gente de la querella llegara a la casa de Macarena y después del contacto con Benítez ahí yo creo que puede entenderse la razón no se lo puede haber dictado alguien esta carta yo no la quiero victimizar porque a ver soy de los que cree que no sé cuándo dice la verdad la abuelina pero escribe esta carta y no declara y le pide disculpas a la jueza que no va a declarar por víctima de algo o por victimaria o porque pacta y acuerda con alguien su silencio para no lo cuentes no lo digas no declares y se pusieron de acuerdo y arreglaron algo por afuera no sé yo creo que la intención de la abogada de la audrina era que declare era que declare pero finalmente pasó esto vamos a seguir con con esta segunda parte prometo por la vida de lohan y mis hijos que gritaré mi inocencia hasta el último segundo de mi vida pero con todo lo que me hacen le pido perdón por no estar en condiciones de declarar está en peligro mi vida la de mi hijo bueno y mía dice está en peligro la vida de mi hijo y mío y esto no es para tomar nota vos le escribes una carta así a la jueza y no es para tomar nota ¿se toma nota de esto o es cualquier cosa? pero también se toma nota pero si una cosa en este caso con asistencia legal vos podés la abogada le tendría que decir mi clienta necesita hablar pide resguardo seguridad física ¿verdad qué cosa? porque si hubiese salido un día después esta carta un día después del traslado estaríamos hablando acá que la están torturando psicológicamente a la Udelina que la están trasladando la carta la escribió antes sí y este traslado lo decidió el servicio el servicio penitenciario a ver Marcelo Hanson si es ahí gracias por esperarnos ¿cuál es tu impresión respecto a esta carta de la Udelina? mira yo creo que que algo algo está pasando ahí si ya lo dije o sea no son casualidades algo está pasando curiosamente desde que pidió ampliar su declaración comenzaron a suceder numerosos hechos entre ellos esta visita que no estoy de acuerdo con lo que dice Fito otra vez ¿pero por qué? porque Fito está aplicando el código de provincia que es parecido al que tenemos nosotros donde sí las partes podemos hacer nuestras propias pruebas y dentro de eso hacer las entrevistas yo las he hecho con Pérez y Callaba recuerdan horas antes de su detención entonces uno puede entrevistarse con los mayores con los testigos o que uno cree que pueden saber de los hechos que sean mayores acá había una clara disposición de la jueza de no acercarse a los menores tal es así que más allá de que todavía los fiscales no decidieron qué van a hacer con Masey distinto a no hacer no decidieron qué van a hacer porque fue Masey el que se acercó a la casa de Macarena donde estaban los menores que es lo que supuestamente anteriormente se había citado a los sobrinos de Millapé y Ramírez también con uno de los hermanos de Loan por segunda vez consecutiva interfiere de una manera no muy prudente en la causa y es así que qué dispuso la jueza acá no es como dice la querella de que le ramos el vizcachazo o que no logramos nada si la jueza le notifica expresamente a Masey las dos disposiciones de prohibición de acercamiento a los menores y le advierte de incurrirá en desobediencia de volver a tener una conducta así sin perjuicio de correr vista a los juzgales si estiman iniciar acciones o no o sea que la situación no está definida Marcelo esperá lo hicieron porque no quedan bueno escuchame a mí me gusta porque estás como no sé de qué se trata pero me opongo no sé lo que dijo Fito pero me opongo termina reconociendo conmigo dejame terminar te escuché te escuché dejame terminar no te rasque la cabeza espera tu turno dejalo que se rasque no tiene que esperar su turno escuchame Marcelo dijiste que se puede hablar con los testigos no en el código de procedimiento de provincia me decís que en el federal no pero que en el de provincia de ustedes sí se puede uno dos yo no dije con los menores yo dije que hablar con Camila con Camila con Macarena con Macarena hay alguna prohibición para poder hablar con Macarena o con Camila que también es mayor no no pero para Fito porque vos no vivís no vivís en un departamento de cuatro ambientes en Buenos Aires o sea Macarena no vive en un departamento de cuatro ambientes en Buenos Aires con un señor que le atiende el timbre abre la puerta y los menores está detrás de ella claro es un rancho pero ver no significa acercarse perdón si cuando otros lo hicieron estaba mal acá también está mal por eso o sea el tema es el contexto Bobby o sea yo que conozco el lugar la zona y sé que si voy y me paro en un lugar voy a llamar la atención con la sola presencia claro eso subleticamente esconde otra intención que debe explicárselo a la jueza o sea hay un amenazamiento o sea lo que vos estás diciendo es que hay una amenaza de algún punto no es lo mismo tocar el portero electrónico en un departamento en Buenos Aires que ir a presentarme en la casa a Carina Peña a Guiquelmo no claro es verdad lo que el contexto geográfico y como funciona y como es la casa y todo entiendo que el tema es donde se dé la entrevista Pablo claro claro ahí va interesante porque eso es la tercera si la entrevista se dice en otro lado puede ser pero en la casa donde están los chicos no pero primero tiene que llegar hasta donde está la persona que quiere entrevistar para entrevistar pero puede llamar por teléfono también Fito digo pregunto te quiero hablar hablaron por teléfono Macarena y María por ejemplo hablaron personalmente por ejemplo José Omar Peña que es el hijo con el padre de los menores de los sobrinos de Millapi sin perjuicio de eso podían hablar todo lo que querían con los mayores no sin embargo tuvieron la intención de ir a hacer una reconstrucción en el lugar que es lo que hicieron y que cuando otros la hicieron estuvo mal después después se decidirá yo digo los hechos eso es lo que sucedió está muy bien Marcelo Hanson excelente gracias por el contacto estamos hablando con Marcelo Hanson abogado de Mónica Millapi y Daniel Fierrito Ramírez debatiendo nosotros acá en el programa no solo te damos información exponemos todas las opiniones en las que incluso nosotros podemos no estar de acuerdo pero me parece que lo enriquecedor de todo esto es que puedan hablar todos y a 140 ¿cuántos días van Bobby? 125 125 días por lo menos tratar de sacar algo en claro por eso seguimos sumando información y protagonistas porque en el día de hoy habló Benítez desde la cárcel con su abogado Ricardo Osuna y lo tenemos en vivo en este momento urgente contacto directo con el doctor Osuna abogado de Benítez posiblemente el hombre más complicado de la causa con un gran abogado que lo tiene ahí como representado ¿qué fue lo que dijo Osuna Benítez? ¿qué pudiste conversar? Mirá en el día de hoy temprano me llamó porque estaba con problemas de salud y le pregunté esto de si él se había comunicado con la Udelina en algún momento y hasta el día de hoy no sé de que está detenido no se pudo comunicar con ella ah nunca habló con la Udelina pero la Udelina en la carta dice que sí que habló con su marido no no nunca habló seguramente ella la Udelina debe decir que habló con Benítez en función de alguna interpósita persona o sea no sé con el padre de Benítez o con alguno que se comunica con Benítez pero Benítez habla con el padre con un hermano y con nadie más y Macarena por ejemplo no habla con ambos no no solo habla con la Udelina o sea tampoco sella o sea que a ver lo pregunto de esta manera en la carta dice que habló con el marido otra vez nos mintió la Udelina y como como dijeron varios y dijo una periodista de corriente la gran embaucadora acá de la de toda esta novela es la Udelina porque era a mí el dato más llamativo era que después de que ustedes solicitaron un careo ella lo rechazó dijo con Benítez no tengo nada que hablar le tiró un poquito de tierra señalándole alguna responsabilidad en el sentido de que es uno de los que más lejos llegó con Loan sonaba raro que ahora estuvieran charlando acordando como un matrimonio que estuviera conviviendo sí sí por supuesto y más ponerle de penal a penal es muy difícil te quiero decir si no te autorizan por medio del juzgado no es imposible que ellos se puedan comunicar directamente y que puedan estar hablando pero él tenía perdóname Ricardo él tenía la intención de hablar con la Udelina yo recuerdo en algún momento que quería hablar cuando apenas había llegado de Ezeiza sí, sí por supuesto que él siempre tiene la intención porque incluso para preguntarle y para saber a ver qué pasó y por qué salió a decir en una de sus declaraciones que él tenía algo que ver con la desaparición de Loan y eso pero en realidad pero qué quiere hablar con ella porque la extraña porque la quiere mucho todavía después de todo eso para que le quiera dar algún tipo de apoyo emocional para qué quiere hablar con ella en todo caso y seguramente por el tema de los hijos menores que eso ya se lo planteamos en una de las declaraciones en las ampliaciones de declaración de Benítez el tema de que los hijos menores están a cargo de las hijas de la Udelina y que la familia de Benítez no tiene contacto no se lo dejan ver pero por qué estarían peleados si de alguna manera los dos están presos son los padres son menores los chicos hay que cuidarlos por qué estarían habría esa diferencia y se ve que se ve que no venía bien la relación entre ellos o eran de poco hablar no sé cada uno cada pareja es un mundo como se dice y bueno y ahí tendremos que ver a ver qué responsabilidad tiene pero en realidad desde que empezó todo esto Benítez fue el primero que cayó detenido y después la Udelina le empezó a tirar tierra encima siendo la esposa que si es su esposa y bueno algo de Ricardo me parece que me parece que hay algo perdóname me parece que hay algo que quizás no sabés pero a mí me dicen que sí están hablando la Udelina y Benítez sí están hablando y ahí ahí dice claramente quizás no lo sabe no lo sabe Ricardo tampoco tiene por qué saberlo o no lo puede reconocer públicamente bueno no sé a mí me dicen que sí habla yo digo he hablado con mi hija y mi marido perdón Ricardo que te diga esto pero me está llegando información me dice que sí habla pero bueno a ver vos sabés por qué dónde está el quiebre o dónde estuvo el quiebre entre la Udelina y Benítez dónde que fue que la Udelina dice acá si tuvo algo que ver fue Benítez y yo no entiendo por qué se fue a Naranjal si ahí no había naranja y mirá en dónde estoy metida yo porque Benítez hizo eso entonces se lo reclama y además le reclama que estuvo con muchas mujeres antes porque se enteró porque ahí empezó a hablar empezó a hablar y a la vez Benítez debe decir lo mismo de la Udelina y es un gran ese día estaban todos sentados en los más tranquilos chicos o sea también esto también podría ser una estrategia pareciera Ricardo Fito va a qué cómo anda hermano dos preguntas dos preguntas la primera entonces podemos confirmar que Benítez te dice a vos que no habló con la Udelina no 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 habló incluso nosotros le pedimos a la juez en la última audiencia para que ella pueda para que él pueda comunicarse con ella por el tema de los hijos incluso la juez le dice bueno que hablen a través de jugadores menores de la causa que se transmita en San Roque creo que nos habían dicho que estaba la causa de menor y segunda cuestión respecto al llamado del 14 a las 2 y pico de la mañana cuando dicen apareció en ese llamado no en la comunicación apareció en Loan que dicen apareció en Loan que te dice Benítez que pasó ahí así tenemos dos versiones de dos abogados defensores que dice Benítez lo que lo que él lo que él me dijo y que incluso eso lo hizo la declaración en su momento ante la juez que habían él había escuchado que por radio estaban diciendo que había aparecido Loan y que justamente ahí él le reclama no sé a quién a uno de los policías que tenía que lo tenía más con custodia y después al final pasó un tiempito y de ahí vinieron y le dijeron que no era que no era un dato cierto y bueno o sea que Benítez lo escucha vamos estaba Maciel a Maciel le reclama se va Maciel esta segunda versión que está Maciel y Maciel viene y le dice apareció y se va para allá Maciel que es lo que dice respecto a la actuación de Maciel esa noche no no es lo que es lo que había mencionado era que él había escuchado porque lo sé que no sé de ese calculo yo que no conozco la comisaría de 9 de julio debe ser un lugar no muy grande que él escuchaba que por radio decían o retransmitían que había aparecido que tenían el dato que había aparecido Loan no a Maciel simplemente que habían mencionado que apareció Loan y que bueno quedaron todos sorprendidos y bueno y ahí él le reclama que por qué lo tenían detenido si ya había aparecido Loan hay otro que dice apareció en línea pero escuchaste a Hanson recién decir que que Benítez se fue con Marcial que Michapi no escuchó la radio que escuchó cuando Maciel comentó y cuando y que ahí se fue entendió Hanson que no está escuchando entendió Hanson de que se fueron Maciel y Benítez y Benítez dijo ¿no Hanson? no sé ¿está Marcelo ahí? a ver también le preguntamos ¿está Marcelo? ahí está muy bien la versión de Millapi es esa de que ella escuchó a Maciel y la Udelina había escuchado lo que decía la radio tal cual lo que dice hola como le va doctor Osuna como dice doctor Osuna también lo escuchó Benítez no sé si la Udelina alcanzó a decir yo creo que no hacia dónde fue Benítez con Maciel si fueron ahí nomás si se fue con él hasta el campo eso no está claro porque nadie le pregunta claro y alguno de los dos tiene alguna precisión primero Hanson después Osuna si no los complicamos con la pregunta de si cuando dijeron que apareció ¿en dónde apareció? no Hanson no y Osuna ¿usted tiene alguna referencia de su cliente que cuando escuchó que apareció ¿dónde apareció? no no simplemente lo que me dijo Benítez que él escuchó por radio que decían que le daban la noticia que había aparecido Loan y que justamente por eso que él le reclama la custodia que él tenía en ese momento de por qué lo seguían teniendo detenido y después pasó un tiempito y como que dejaron sin efecto esa comunicación que estaban haciendo por radio insisto insisto me cuesta sacarme de la cabeza este episodio de las dos de la mañana sobre todo y acá lo comparto con los abogados me están diciendo que quien declaró en realidad quien hizo la llamada en Handy es un suboficial que mintió en la declaración y dijo que no había llamado ¿me entendés lo que te digo? o sea no hay un responsable hay un punto ahí muy oscuro que nosotros lo detectamos en un principio pero que bueno como al final me dice no nos equivocamos ¿cómo es que vos decías apareció y no fue una falsa alarma ¿de qué estamos hablando? en medio de ¿no? a ver a ver de ustedes por favor Pablo vos estabas hablando del policía que estaba en la radio en la comisaría sí y ese ese mintió claro digo que no existió ese llamado está bien pero alguien ese dice que no existió el llamado bueno es el que efectuó el aviso entendí entonces el que efectuó el llamado es otro el que lo recibe y dice que no o el que escuchó y dice que no es un suboficial que dice que mintió pero no se puede auditar el handy para mí todos los policías mintieron y si todos los policías mintieron la pregunta que nos lleva es decir ¿por qué mintieron todas las policías? yo creo que la gente lo sabe pero déjenme que expliquemos algo muy sencillo porque me tocó muchas veces trabajar en mis primeros años de periodismo de noche haciendo guardia y tenía que estar al lado de la frecuencia policial escuchando a ver si pasaba algo para salir rápido con un camarógrafo entonces cuando se recepciona a través de un radio y de una frecuencia se escucha no es que uno tiene un auricular o es un punto a punto no se escucha abierto o es un mensaje de whatsapp que lo leo nada más que yo no es un volumen que uno lo puede tener más alto o más bajo pero uno lo tiene abierto no se escucha si hay alguien cerca lo va a escuchar también es de esas características lo que no sé si se puede reconstruir técnicamente como si fuera un celular es el punto a punto a posteriori pero que en el momento si hay más gente cerca escuchar lo escuchan claro hay que ver técnicamente si se puede auditar eso porque yo creo que no no porque es aire es aire te voy a explicar algo te voy a explicar algo porque uno ya tiene su edad pasó por por muchos temas y el radio despacho antes era algo muy común no existía el whatsapp no existía el teléfono entonces el radio operador de una comisaría tenía su propio libro donde iba anotando todo esta comisaría esta comisaría la de 9 de julio para sorpresa mía y de todo lo que interrogábamos hacía borradores y después transcribían el libro de guardia ¿cómo, cómo? ¿no tenía ningún registro de lo que pasaba? no, anotaban lo que acomodaban después porque anotaban en un borrador claro, o sea volvían a anotar y de hecho notaron notaron que había cosas erróneas digamos vos sabés que todos esos legajos toda la documentación fue sustraída de la fue retirada por la justicia y notaron que estaba reformulado en los horarios y todo y ahí empezó a sospecharse de cuál era el rol de Maciel en este asunto y yo creo que ahí es donde arrancan los problemas yo creo que arranca obviamente por supuesto con la desaparición del nene pero con esta cosa tan sospechosa de las 2.40 de la mañana en donde aparece un audio diciendo o un handy diciendo apareció y después no apareció la gente que supuestamente está metida en este problema porque supuestamente vendió al nene estaba festejando que había aparecido entonces la verdad cuesta cuesta poder seguir una lógica a algo que lo han empantanado evidentemente ¿Y qué se está rastrillando por estas horas doctor Hanson? Bueno mirá hay un pedido ya hace dos meses cuando estaba todavía la antigua querella a cargo únicamente de Méndez pidió un rastrillaje en base a unas recomendaciones de su perito aparte que es Masey y ayer con sorpresa me entero que en realidad ese trabajo de Masey está basado en otra perito que actuó en su momento que es de Mendoza que es perito criminalística y trabajó los primeros días que no sé por qué razón dejó de investigar pero que sí la voy a pedir que venga a la causa como testigo porque trabajó estuvo haciendo tomas aéreas y demás y es la base del trabajo de Masey que son la teoría de que ninguno de los chicos llegó a Naranjal lo cual ya quedó descartado es un plagio Marcelo estás diciendo que es un plagio el pedido no sé pero yo veo mucha gente vistiéndose con ropa ajena hace rato acá bueno eso es plagio vestirse con ropa ajena sin ir más lejos lo que hizo nuestro querido presidente con algunas citas que lo borraron en España entonces cuando vos te adjudicás en la autoría intelectual de un trabajo y lo pedís como propio eso es plagio vos estás diciendo que la autora intelectual de este pedido es otra perito que no está más sí vamos a ver qué dice cuando venga a declarar la perito obviamente debe tener su trabajo voy a hacer una pregunta muchachos para Osuna Ricardo te tengo que preguntar algo eso cuál es tu teoría de lo que pasó y mirá mi teoría que yo ya la dije desde el primer día acá siempre cuando hay cuestiones que los imputados no tienen cómo explicar y eso hay cuestiones que no tienen cómo explicar Pérez y Caillado los demás podrán decir más o menos cosas pero los que no tienen para aplicar la prueba glorífica la que se retiraron ese día del lugar y después que tuvieron zona liberada unos días para poder moverse tranquilamente la participación de Maciel en todo en todo esto sí y de hecho perdón una vinculación y una vinculación previa previa por la línea sí perdóname Ricardo y también Pérez y Caillado involucrados por lo menos en investigaciones previas que los indican en relación con cuestiones relacionadas con los chicos y con diferentes documentaciones con simulacros de ser enfermeros o médicos bueno la verdad es que eso también es una línea para investigar pero podemos hacer un acuerdo probatorio muy bien es interesante doctor Ozuna sí ¿me escuchás? colega querida bueno podemos hacer un acuerdo probatorio que la Odelina estuvo en el momento del hallazgo del botín o sea que no es tan ajena al hecho no a la desaparición pero sí al hallazgo del botín y a todo lo que eso encierra el hallazgo ¿te acordás que cuando éramos chicos se decía gallina que cacarea la gallina que pone el huevo o sea hay una participación por lo menos de la Odelina en el hallazgo que no la la acerca a Loan no la aleja a la desaparición sí, sí por supuesto la Odelina y y el comisario también que también el comisario fue uno de los que intervino en en la en el hallazgo también de gotil cómo cómo fueron maquillando ese hallazgo cómo se fue llevando a cabo y después cómo en qué terminó pero Benítez Ramírez Miyagi no tienen nada que ver en él a ver me sorprendió a mí que que esté la Odelina hablando con Benítez Ricardo dice no ellos no hablan a mí me dicen que sí que están hablando últimamente y seguido Marcelo Hanson vos sabés algo al respecto de estas comunicaciones se contacta por ejemplo Ramírez y Benítez de alguna manera Ramírez y Benítez están en el mismo penal por eso dialogan dialogan en los momentos te comentó Ramírez en los momentos de conocimiento están juntos o sea eso es así están juntos y a su vez está autorizado la comunicación entre todos vía telefónica que no están incomunicados muy bien o sea nos confirmás que están hablando perdóname nos confirmás entonces que Benítez y la Odelina sí tienen contacto en este momento estimaría que sí pero no te puedo asegurar porque autorizado está el contacto de todos eso es seguro porque por lo menos Ramírez con Millapi está autorizado y la autorización fue general para todos en el caso de Eres y Callaba están en el mismo penal y tienen días que están juntos claro Ricardo para cerrar ¿por qué pensás que Benítez te dice que no habla con la Odelina si finalmente habla con la Odelina? decirle que te diga la verdad la última información que yo tengo es que él no habla con la Odelina de hecho a la escuela le tuvimos que pedir justamente por el tema este de los chicos y él la preocupación era de los hijos menores pero que él habla en ningún momento e incluso hoy cuando él me pidió para que le haga el pedido de traslado al médico me dijo que con el único que estaba hablando era con el padre de él perfecto y tengo conocimiento que tenga algún teléfono fuera de los autorizados para tener ahí en la unidad 7 muy bien dejo flotando entonces esta idea porque la información que nosotros tenemos es que si hay diálogo sería no sé si lógico ya no sé que es lógico en esta causa pero Ricardo Osuna abogado de Benítez muchas gracias a Marcelo Hanson también siempre agradecidos por este contacto y porque además nos aclaran algo que parece cada vez más confuso esperemos que la jueza no esté tan confundida como nosotros a ver si seguimos con información de último momento último momento información nos lleva a Goya justamente donde está Leonardo Cositorto en el inicio del juicio un juicio que va a durar un tiempo largo hay 166 testigos Cecilia Coneza en vivo así en los tribunales de Goya Cecilia si así es Pablo hoy comenzó el juicio contra Leonardo Cositorto y los integrantes de esta asociación la asociación Generación Soe hoy comenzó a las 8 y media de la mañana este juicio donde se abrió el debate y se escucharon los alegatos además Leonardo Cositorto pidió ampliar su declaración para el día viernes donde también está pactada una audiencia en la cual van a declarar 4 testigos de los 166 testigos que hay aquí en la localidad de Goya el día viernes van a declarar 4 testigos y Leonardo Cositorto va a ampliar su declaración pero en este momento nos encontramos con el abogado de Leonardo Cositorto y Miguel Javier Batista quienes son dos de los integrantes de esta asociación el doctor Guillermo Marcelo Dragoto ya los está escuchando Pablo y a todo el equipo que tal doctor gracias Cecilia doctor Guillermo Dragoto a ver ha llegado a la causa por lo menos la causa Corrientes a último momento entendemos que sos abogado de Cositorto en Córdoba pero finalmente también lo vas a representar acá en Corrientes si efectivamente hace ya más dos años y medio recordemos que el primer pedido de captura y las primeras digamos derivaciones de todo esto fueron en Villa María Córdoba desde ese primer momento incluso con los pedidos de mantenimiento de libertad estoy en la defensa allí y bueno ante lo que se ha precipitado ahora abruptamente el inicio de juicio acá en Corrientes por decisión con él hemos consensuado para yo también poder asistirlo aquí muy bien sospecho que es lo que me podés llegar a contestar frente a la pregunta que te voy a hacer pero quiero que amplíes un poquito ¿cuáles son tus argumentos para decirme que este hombre que está sentado en el banquillo es inocente? bien a ver hay varias cosas para detallar en eso puntualmente acá en Goya se lo acusa de asociación ilícita que se habría cometido y digamos organizado esta asociación ilícita en Goya y cometido delitos de estafa a estas personas que son las que ahora se presentan como querellantes damnificadas el primer punto es el tema de la asociación ilícita que entendemos que y lo hemos dejado planteado hoy en el primer alegato que entendemos que es una situación que ha ocurrido si es que ha ocurrido de que sea ilícita las sociedades que han iniciado y que es el emprendimiento de Leonardo Cositorto son todas de la ciudad autónoma de Buenos Aires por lo cual entendemos que ya sea una asociación lícita o ilícita ello se debería ventilar en un juicio que se dirima en la ciudad de Buenos Aires o sea el primer punto es la jurisdicción lo que están atacando correcto yo también incluso hice hoy un planteo de competencia que fue rechazado por el tribunal y que es un planteo que entiendo que es una cuestión técnica procesal de la cual no podía el tribunal hoy haberse apartado lo hizo vamos obviamente a recurrir ante el tribunal superior por esta negativa que nos ha dado hoy el tribunal porque en realidad recordemos que esta situación viene cuando por el año fines del 2022 principios del 23 acá en la ciudad de Goya declinó la competencia hacia el doctor Lijo en Buenos Aires que estaba interviniendo en los delitos de competencia federal el doctor Lijo los volvió a Goya corriente y eso se fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y aún no ha resuelto quién es el tribunal competente claro Guillermo perdóname yo perdóname entiendo esta posición que están tomando jurídicamente pero yo concretamente te quiero preguntar acá hubo una estafa o no hubo una estafa yo entiendo todos los recorridos pero la pregunta es ¿está foco si torto o no está foco si torto? la respuesta inicial es no pero te quiero terminar el porqué más allá de cuál es la calificación y dónde se ventila el juicio si es lo que tiene importancia esta cuestión que yo hablo que es de especial y previo pronunciamiento que es saber quién es el juez competente porque eso es determinante para ver si quien vaya a dirimir justicia es o no quien tiene la facultad de poder hacerlo pero perdón ella empezó el juicio ¿no es un poco tardío el planteo no soy abogado pero digo ya el juicio empezó y empezó en corrientes y para muchos es un proceso testigo porque muchos suponen que por efecto dominó o por la causalidad y por la coincidencia que hay en muchas de las acusaciones por parte de los damnificados y de los querellantes la suerte que corra en este proceso en corrientes será similar a la que corra cuando toque el turno de Córdoba de La Plata de los otros lugares a ver si ya empezó el juicio ¿está tiempo de discutir la competencia? es que no la estamos discutiendo ahora la competencia estaba discutida y no estaba resuelta pero dejando eso de lado entrando a lo que estás manifestando acá que va a ser como un efecto dominó por eso también es que otro de los planteos que deberían hacerse y que debería tomar la justicia es que acá habría que unificar todo en una sola audiencia porque si estamos hablando de una sola empresa de un emprendimiento más allá que haya a nivel nacional y se podría hacer parecería una dilación de tiempo para no hablar de las estafas y un montón de gente que realmente la pasó muy mal dejó sus ahorros perdió absolutamente todo pero entiendo que legalmente hay plazos a seguir ustedes lo que están tratando de hacer es buscar un solo lugar tratarlo como un solo tema a nivel nacional de todas maneras como bien decían ya el juicio se ha iniciado acá acá lo que se está lo que se está tratando es justamente una asociación ilícita que a mi entender creo que no va a prosperar acá porque debería ser competencia de la justicia de Buenos Aires y en cuanto a las estafas la respuesta también recién mía era no que no cometió estafas y hay un tema que es fundamental aquí que es que como hemos escuchado esta mañana absolutamente todos los denunciantes refieren que ellos cobraron hasta el mes de febrero y hay un punto clave acá en el mes de febrero del 2022 la fiscal Juliana Company en Villa María Córdoba realizó un pedido de allanamientos y capturas internacionales en donde también bloqueó las cuentas y inhibió de bienes a todos los integrantes de estas empresas es como si usted tiene un local y alguien la justicia le baja la persiana y le dice usted no puede tocar más nada de adentro usted no puede mover sus cuentas no puede hacer absolutamente más nada y viene una persona a golpearme la puerta de mi negocio y me dice me está debiendo plata y yo ya no puedo disponer de la misma ¿sí? Guillermo Fito Baqué ¿cómo está? te hago una consulta y ahora me la contestas ¿va a declarar Cositorto en este juicio? sí en principio a ver él ya había declarado en la etapa de instrucción el procedimiento aquí en Goya es que la declaración de él se incorpora si él se abstiene a declarar acá pero lamentablemente también con estas cuestiones procedimentales en este último juicio esta última audiencia que tuvo que es la audiencia de ofrecimiento de prueba que es anterior a esta etapa de juicio él estuvo asistido por un letrado porque el abogado defensor que tenía renunció a la defensa y esto no es echarle culpas al asesor letrado que muy bien ha hecho su trabajo pero evidentemente él no ha tenido el contacto con Leonardo para tener la posibilidad de hacer un ofrecimiento de prueba de todo esto que yo estoy diciendo de que esto no es una empresa ilícita sino que había varios emprendimientos ilícitos todo eso en parte se ha podido probar en Villa María son testimonios que tenemos allí y la idea nuestra es que Leonardo pueda declarar hacer alusión a estas cuestiones para que podamos incorporar la prueba que justamente dé crédito a lo que él va a decir ahora entonces a ver si entiendo el argumento de por qué no pudo devolver el dinero cositorto a los inversores y por qué no constituye una estafa es culpa de la justicia es culpa de una fiscal de la fiscal de Villa María sería en este argumento a ver yo no quiero echar culpa yo lo que quiero decir es que fue una medida apresurada que hasta ese momento en ningún lado del país había un atraso importante y mucho menos había algún tipo de demanda carta documento o algo quisiera ponerlo a él en una situación de cesación de pagos como para tomar semejante medida de bloquear todas las cuentas inhibir de bienes y pedir una captura internacional pero por qué la jueza decidiría eso si antes no hubo denuncias es un poco el mismo caso de San Pedro no es cierto que se empieza a ver perdóname la jueza la fiscal de Villa María actúa porque había denuncias en diferentes partes del país y denuncias a ver había algunas denuncias dice Dragoto el nuevo abogado de Cositorto en realidad en Córdoba ya hace tiempo está que en realidad Cositorto podía pagar pero que fue la fiscal de Villa María que bloqueó la capacidad de pagar eso es lo que estás diciendo y te pregunto pero tenía para pagar todo lo que prometía porque los intereses desmesurados que prometía parecía que no tenía forma de pagarlo salvo inventando algún nuevo artilugio disculpame que te lo diga así pero así parece bueno sí el parecer no es ser la realidad es que hasta ese momento venía pagándolo sí y venía cumpliéndole a todos los que habían hecho las inversiones venía pagando él había iniciado ¿por qué había denuncias entonces? claro no tiene sentido no tiene sentido no bueno pero no no pero es que a ver las denuncias comenzaron a partir del mes de septiembre octubre con un digamos con varias personas que empezaron a hablar de que esto no iba a cumplir que esto podía ser una piramidal incluso que estaba lo que desemboca en esta investigación no es la cuestión de la falta de pago es que la CNB la Comisión Nacional de Valores advirtió que podía haber estaban haciéndose ofrecimientos de inversiones fuera de el ámbito legal y el ámbito financiero legal y por eso le advierte y le manda una nota digamos de intimación ante ello ¿qué pasa? la Sociedad Generación SOE a través del doctor Irimia que era el asesor legal está profundo hace las cuestiones sí está profundo a ver Guillermo descupame un segundito porque no te quiero interrumpir y sé que te estoy interrumpiendo aguardame con Cecilia con esa por favor hacemos una pequeña pausa y queremos seguir conversando con vos es muy interesante este intercambio y para aclarar porque hay mucha gente también que está preocupada porque está pasando hoy esto mismo de otra manera de otra manera Fito nos dijo es distinto pero la verdad es que hay gente que está preocupada ya volvemos con ustedes bueno primer día de juicio a Leonardo Cositorto en este caso en Goya en la provincia de Corrientes estamos hablando con su abogado con el doctor ahí está con Guillermo Dragoto había quedado planteada la cuestión en torno a que bueno le bloqueó según su argumento defensivo le bloqueó la fiscal lo pidió y la judicial hizo lugar de Córdoba y eso le quitó disponibilidad para devolver a los ahorristas o a los inversores ahora la pregunta que se me impone es ¿cuánto dinero había en las arcas y se alcanzaba para devolverle a todos los que tenía que devolverle con el nivel de rentabilidad prometido? Mire primero que acá se han hablado de cientos de millones de dólares incluso habrán visto en el documental la fiscal que habla de 120 millones de dólares hablan de miles damnificados y hoy hemos visto acá en este primer juicio que no es un número menor pero son 98 personas medio millón de dólares gente que cobró indemnizaciones claro y las dejó ahí son los corrientes casi medio millón de dólares pero bueno no son 396 mil dólares es más si han escuchado también el alegato del doctor Bufil que es el defensor oficial él cuestionó también ese monto porque en realidad estamos hablando de que no hay una pericia acá para determinar porque hay muchos que dicen yo puse tanto pero el que puso este dinero invirtió con anterioridad no está manifestando acá lo que cobró o no cobró ellos dicen yo puse tanto pero por eso no hay una pericia tampoco faltaría contar lo que habrían cobrado la gente Guillermo Dragoto te agradecemos este contacto y por esperarnos Cecilia Conés lo mismo vamos a charlar en otra oportunidad por su proceso largo además le decimos a la gente que va a durar hasta el 11 de diciembre mínimo y te agradezco también la contundencia también de la respuesta frente a preguntas que a veces son incómodas te agradezco Guillermo gracias doctor es mi forma de actuar a las preguntas y contestarlas vamos a seguir este diálogo seguramente Cecilia con esa gracias el viernes va a declarar va a ampliar su declaración va a hablar Leonardo Cositol porque fue con la camiseta platense pero se lo pregunto dice que es hincha de platense dale vamos un pequeño corte y ya volvemos con más información nunca podemos hacer un programa como está planeado siempre van surgiendo otras cosas pero es interesante de hacer investigación en vivo Norita ¿cómo está Jorge Lanata? bueno está estable hasta el momento la familia obviamente rezando cuarta operación en el día de hoy que salió con éxito así que horas cruciales que se está viviendo es crítica la situación igual de salud pero rezamos por él y acompañamos a toda la familia en la recuperación de Jorge sí dos cosas le mandamos acá fuerza a Jorge y Pablo tema para mañana AFA versus gobierno que lío se está armando ahí se está armando ahí me toca estar del lado de la AFA ya te adelanto oposiciones y está convalidada la asamblea la van a realizar sí convalidó con Mebol a ver quiero además decirle que estoy preocupado sobre todo a los que tenemos hijos en las facultades y en los colegios relacionados con la Universidad de Buenos Aires porque escucho a la ministra de seguridad de la nación diciendo que esta gente estos chicos se están preparando con bombas molotov para voltear al gobierno esto es falso es otra mentira más que no puede dejarse pasar el propio ministro Franco se habló de que así se construyó la guerrilla dejen de mentir y de meter miedo por favor y dejen a los estudiantes expresarse si finalmente un congreso en mayoría votó una ley que vetó el presidente como no van a poder protestar dejen que los chicos estudien tranquilos y denle fondos para estudiar muy bien nosotros nos despedimos hasta mañana con información urgente como siempre y clave sigan con edición extra con Fabián Doman chau hasta mañana